Música Amigos televidentes de CR Ciclismo, que tal, saludos, bienvenidos a los siguientes 30 minutos de la información deportiva en el ámbito del ciclismo, en todas sus modalidades porque hoy vamos a tener desde Kenneth Tencio con el Freestyle, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta ciclismo internacional y nuestros legionarios, Román Villalobos en Portugal y el caso de Jason Huertas en España hoy vamos a tener un programa muy cargado, muy dinámico, muy lleno de actividad deportiva de lo que ha ocurrido tanto a nivel internacional como nacional así que nos vamos de una vez a pedalear a nuestro primer evento como lo es el Bike Store Ride que es un evento, o fue un evento el pasado día jueves 10, que es recreativo y organizado por la empresa Bike Store Distribuidora de Trek para nuestro país esta fue una actividad nocturna con una presencia muy importante de ciclistas aficionados La empresa Bike Store Distribuidor de Bicicletas Trek para nuestro país realizó el pasado día jueves el Ride Night que se efectuó en la localidad de Santana aproximadamente unos 200 pedalistas serían cita a este evento que circundó la tienda de Bike Store en Santa Ana 20 kilómetros en total de recorrido con diferentes topografías, por ejemplo, tanto en ascenso, plano como descenso La actividad que fue nocturna tuvo todo el respaldo y la seguridad por parte de la empresa Bike Store quien colocó cuadraciclos y puntos de asistencia para los diferentes participantes En los próximos días se dará a conocer las nuevas fechas de la próxima actividad organizada por Bike Store Distribuidor de Bicicletas Trek Quedan acá algunas de las imágenes nocturnas de esta actividad que organizó Bike Store Trek Un saludo Natural Bikes ahí, salud De eso se trata Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica, tiene una nueva ubicación y nuevo edificio 75 metros al oeste del Hotel Aurola Holiday Inn en el Parque Morazán en San José En sus nuevas ubicaciones encontrarán un departamento solamente para mujeres en la segunda planta Y para los hombres en el primer piso En Ciclo Boutique encontrará todo lo relacionado con el ciclismo de montaña, ruta y triatlón Teléfono 2222 4500 La semana anterior culminó en San Carlos la primera fecha o la primera edición de la Copa AgriCenter Organizada por el señor Elmer Arroyo y patrocinada por AgriCenter Con Luis Carlos Chacón y Jimmy Paniagua la cabeza de esta compañía Con ellos estuvieron una gran cantidad de pedalistas que disputaron a lo largo de cuatro fechas esta actividad El campeón de la misma fue el corredor David Esquivel del equipo Ballestore Bicicletas Trek El pasado domingo se celebró en San Carlos la tercera fecha de la Copa San Carleña de Montaña Valle Grisenter Donde un recorrido de 60 kilómetros se cerraría este evento Tercera fecha y cierre de la Copa 60 kilómetros entre el sector de Aguasarcas, Cutris Y nuevamente retornando a Cerro Cortés de Aguasarcas donde había sido la salida sería nuevamente la meta Los principales protagonistas en la categoría de élite indiscutiblemente David Esquivel Junto a José Daniel Araya fueron los que disputaron el primer lugar Y al final David Esquivel se quedaría siendo no solo el ganador de la tercera fecha Sino también ganando lo que sería la Copa en la categoría de élite En la categoría de máster A Oscar Abarca San Carleño Oscar Abarca es el que tocó estar en dos de las fechas Y en la primera que tuvo una pérdida indiscutible Pero logró alcanzar los puntos necesarios para ser el ganador En la categoría de la máster B Federico Bordelo fue el que la ganó También en la Open la hizo Alan Ugalde quien ganó también la fecha Y de paso se acreditó lo que fue la categoría en lo que fue el torneo Y también en la categoría femenina Denia Castro de San Carlos también fue la ganadora Estuvo presente en las tres de las fechas y le alcanzó Aunque la fecha en la parte femenina fue ganada por Elizabeth Álvarado Castro puntuó más alto En las tres fechas y logró ganarle lo que sería esta edición de la Copa Agri Center de Mountain Bike que se celebró en San Carlos durante este 2017 Sí, sí, la verdad muchísimas gracias, agradecerte Trabajando un máster y un élite y bueno el que me interesaba obviamente era el élite Y bueno al final pude sacarlo y se me da la fecha y el campeonato Sí, sí, hay que apoyar que vengan más mujeres porque la carrera es buena y nos sirve el nivel para seguir manteniéndonos Porque siguen más carreras, 260 y Transcosta Rica En términos generales, el recorrido de hoy, ¿qué le pareció? Ay, duro, el ritmo muy duro porque salimos con el grupo élite, los columpios estaban muy fuertes Había barro que nos impedía subir porque resbalaba la llanta, pero no, está bonito, buen entrenamiento Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón Damos calidad con un servicio al cliente, ajustado a cada necesidad Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes Y la prestigiosa marca de relojes TomTom Visítenos en nuestro local, ubicado en Plaza Rose, diagonal Arroz Tipollos, en San Rafael de Escazú Comuníquese con nosotros al 2289-5594 No nos hagamos esperar más con el tema de la Vuelta a España Porque nuestro compañero Carlos Banegas nos tiene un resumen amplio De lo que van a ser etapas claves, figuras de esta Vuelta a España que arranca el próximo día sábado Con una muy buena parrilla de corredores, entre ellos Christopher Froome El tetracampeón del Tour de Francia, al cual sin embargo la Vuelta a España le ha negado el triunfo en varias oportunidades Le da la espalda la Vuelta a España Froome nunca ha sido campeón ¿Será que en esta oportunidad el kenyata logrará arrebatar el título de este evento? Vamos primero con el preámbulo de lo que está ocurriendo con las principales figuras de esta competencia Y en el segmento del ciclismo internacional tenemos el previo de la Vuelta a España Con la participación de los favoritos, además de las jóvenes figuras Y también un previo del ciclo mercado de fichaje 2017-2018 Con los cambios más importantes del mercado en este momento Una de las figuras de la Vuelta a España es Chris Froome Que quiere llevarse esta competencia que le ha sido esquiva en tres ocasiones Segundo en el 2011, también segundo en el 2014 Detrás de Alberto Contador y en el 2016 otra vez en el podio Detrás del colombiano Nairo Quintana Froome será respaldado por un poderoso equipo en la montaña Conformado por Waterpoles Que por lesión de rodillas se perdió el Tour Además del siempre combativo Mikel Nieves Y su compatriota David López Y también el italiano Diego Rosa Otra de las grandes figuras y favoritos Es Romain Bardet del francés Que seguramente estará respaldado por toda su guardia Al que se sumarán posiblemente el italiano Domenico Pozzoglio Y el francés Alexander Genies Quizás esta Vuelta a España dará mucho que hablar Por la gran cantidad de opcionados Uno de ellos Romain Bardet Un ciclista de pedaleo elegante Y que cuando pica para arriba Tiene un cambio de ritmo letal Mientras por Latinoamérica Las cartas estarán depositadas En el colombiano Esteban Chávez De Lorica Scott Que jugará con un equipo Y tres pilares Simon Yates Adam Yates Y también el mismísimo Esteban Chávez Sin duda los demás equipos Deberán estar preocupados Porque cualquiera de los tres Son peligro y amenaza letal Para la general Aunque para el Tour de Francia Chávez no llegó en su mejor forma Si lo estará en esta Vuelta a España También hablamos de Alberto Contador Después de un Tour de Francia Para el olvido del pistolero Contador Participará en su última carrera De tres semanas El pinteño estará escoltado Por Harrison Pantano El estadounidense Peter Estetina Y su eterno guardaespaldas El español Jesús Hernández Además de Markel Irizal Como parte de este previo Tenemos las palabras Del pistolero Alberto Contador Anunciando su retiro Luego de escuchar las palabras de Alberto Contador Regresamos a los favoritos Fabio Aru es uno de ellos Después de terminar el Tour de Francia En la quinta posición Detrás del español Miquel Anda Llega a la vuelta Al lado de una de las jóvenes promesas El colombiano Miguel Ángel López Aru contará con escaladores importantes Como los españoles Luis León Sánchez Y Pello Bilbao Para luchar en las altas cumbres Y quizás para repetir el título logrado En el 2015 La lluvia de Estrella No se cierra ahí Porque el Varen Mérida Lleva a la vuelta a España 2017 Al tiburón de Messina Vicenzo Nibali Que cuenta con una guardia similar A la que presentó en el Giro de Italia Donde quedó tercero Detrás de Tom Domolán Y Nairo Quintana Nibali estará respaldado Por escaladores de mucha garantía Como Franco Pellizote Giovanni Visconti El español Javi Moreno Y su guardaespaldas Valerio Agnoli Para tratar de repetir El título logrado En el 2010 Si querían ver batalla Y un poco de picante La vuelta Además de contador Bardet Aru Chávez Nibali También se suma Ilnur Zakarin Que al igual que los ya nombrados Son de los ciclistas Que no se cansan de atacar Y seguramente Se apegará a su vida de siempre De ir al ataque Acompañado también de Alberto Lozada Y del estonio Reintarame Así que mucho ojo Con Ilnur Zakarin Pasamos a las jóvenes promesas El colombiano Miguel Ángel López Es una de ellas Y sus rivales Deberán prestar mucha atención Para no llevarse Una sorpresa Con el colombiano Miguel Ángel Superman López Por su parte El joven español Del Movistar Marzorrer Será otra de las figuras Acompañado de Rubén Fernández También De Dani Moreno José Joaquín Rojas Además de Nelson Oliveira Carlos Betancur Antonio Pedrero Y Jorge Arcas Además el Movistar Anuncia Que firma Miquel Landa Firma con ellos Por dos años Hasta el 2019 Así que la noticia Del mercado En este caso El paso de Miquel Landa Al Movistar También Rigoberto Urán Extendió su contrato Por tres años Con el Cannondale Además de Luis Mejés El sudafricano Que regresa Nuevamente A la escuadra Team Dimension Data Después de estar dos años Con el UAE Team Emirates Escalante Bienes Raíces Es la solución En la administración De sus propiedades Tanto residenciales Como comerciales Escalante Bienes Raíces Se encarga de todo Lo relacionado Con sus inquilinos Desde contratos Arreglos Y cobros Búsquenos en Facebook Como Escalante Bienes Raíces O al teléfono 8718 3077 Somos Escalante Bienes Raíces Administración de sus propiedades Tanto residenciales Como comerciales Nos regresamos Al ciclismo De montaña Porque el Trans Costa Rica Sigue avanzando Va embalado Como decimos nosotros Para su primera Gran edición Donde Dax Haikela Quien vamos a observar Y a escuchar a continuación Nos promete Grandes cosas Desde figuras Hasta muy buenos trazados Para que la gente Pueda ir a observar Esta primera edición De la Trans Costa Rica El evento se va a realizar De septiembre 28 Al primero de octubre Son cuatro etapas En el Valle Central La primera va a ser De Grecia a Poacito La segunda va a ser Una crona escalada De Birría hasta el Volcán Barba Tercera va a salir De Escazú Va a pasar por las montañas De Escazú Montañas de Santana La Universidad Para La Paz Hasta llegar a Turrucares Y la última etapa Va a salir de Turrucares Y va a llegar a Palmares ¿Cuál es el concepto Del evento? 100% competitivo Estamos tratando De traer una nómina De ciclistas profesionales De ciclistas profesionales Extranjeros Y estamos tratando De involucrar Absolutamente Todos los profesionales costarricenses Para darle un evento De un nivel competitivo Que Costa Rica No tiene Y no ha tenido En los últimos años En el mountain bike Estamos tratando De juntar A los profesionales A los amateur Y a los recreativos En un solo evento Que los profesionales Disputen la carrera Que los amateur Hagan sus mejores tiempos Y los master Peleen por sus categorías Y que el recreativo O el Bueno ya lo recreativo Ya no sé Si sea tan recreativo Si no Esa persona Que entrena día a día El no profesional Que el día a día Entrena Y que se pone sus metas Pues termine la carrera Con el mejor tiempo posible En accesorios Para su bicicleta Shimano Es la marca reconocida A nivel mundial Por su calidad Y prestigio Shimano es la marca Para el ciclismo Élite Y recreativo Distribuido para Costa Rica Por ciclo San Nicolás Que además cuenta Con el Shimano Service Center Visite además Nuestro reference center Donde encontrará marcas Como Perry Sumi Y Scott Pasamos ahora A tema de la tricolor Porque la selección nacional Encabezada por Andréi Fonseca Quien fue nuestro Representante En los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Estuvo en Nueva York Estados Unidos En el último fogueo De cara A lo que va a ser Los Juegos Centroamericanos El más destacado De la tricolor Fue Carlos Herrera Que consiguió Una tercera posición En la categoría Sub-23 La selección nacional De montaña La semana anterior Compitió en Estados Unidos Encabezadas por el técnico Andrés Brenes Y con representación En la categoría Élite masculina Con Andréi Fonseca En femenino Con Adriana Rojas Y Milagro Mena Y en sub-23 Con Carlos Herrera Diego Solano Y Jonathan Quesada Además del juvenil Sebastián Brenes Disputaron Varias fechas De las copas del mundo Inclusive en algunos eventos En Wynnham Nueva York En Estados Unidos En este evento Los costarricenses Lograron Una tercera posición Con el corredor Carlos Herrera El pedalista De constructora Zumco Que estaba participando Con la selección nacional Logró finalizar En el podio La competencia Iba dominada Por el pedalista Jonathan Quesada El extranjero Specialized Sin embargo Sufrió un pinchonazo En la vuelta Número 5 Y quedó fuera Del podio Por su parte Diego Solano No tuvo un buen día Al igual que tampoco Lo tuvo el caso De Andréi Fonseca Que finalizaron En el top 10 Y las mujeres El caso de Adriana Rojas Y Milagro Mena También finalizaron En el top 10 Este Será el último Evento Que tendrá La selección nacional De montaña Como preparación Para los juegos Centroamericanos Que se van a desarrollar En diciembre próximo En Managua Nicaragua Nos sentimos De lo más bien Estuvimos disputando La carrera Intentando ganarla Y bueno Lamentablemente En la tercera vuelta Bueno Penúltima vuelta Pinchamos Y Apenas pasar El puesto de asistencia Entonces tuvimos que correr Hasta el que estaba Bajo como a 3 kilómetros Ya fuera de carrera Pero bueno Gracias a Dios Pudimos pasar por meta Y así poder terminar La carrera Y tratar de agarrar Unos puntos Este bueno La buena noticia Es que gracias a Dios Pues Carlitos También y adelante Nuestro compañero Carlos Herrera Al final creo que Terminó en segundo lugar En la categoría Su 23 Ya que hoy Las dividieron Y no pues Buenísimo para la selección Verdad Los seleccionados Hoy estuvieron En calidad Todos dando su mayor esfuerzo Que es lo importante Y nada Contentos Y mandar un saludo A todos por allá Y muchas gracias Atención Ahora ROES Está en Guapiles 150 metros oeste Del Instituto Nacional De Seguros Espérenos con grandes promociones Rifas y más Somos ROES También en Atenas Y Punta Arenas Nos vamos al ciclismo competitivo Y es que en la ruta El fin de semana anterior Entre viernes, sábado y domingo Se efectuaron los campeonatos Nacionales de ruta En la categoría Máster Nuestro compañero José Alejandro Steller Nos trae todo el detalle Informativo La semana anterior En la localidad De Pérez Vueledón Se llevaron a cabo Los campeonatos Nacional Máster de ruta El día viernes Fue la crona individual Con un trazado De 21.8 kilómetros Para todas las categorías El recorrido Salía de San Pedro En la unión De Pérez Celedón Y finalizaba En la plaza De deportes De Peñas Blancas Ubicada En General Viejo De Pérez Celedón El trazado Tuvo algunos sectores Importantes En el ascenso Y algunos columpios Que exigieron Al máximo A los pedalistas Fueron alrededor De 50 corredores Los que se hicieron Presentes Distribuidos Entre todas las categorías En Master F El pedalista Miguel Hernández Fue el único Que se hizo presente Y se llevaría la victoria Mientras que en Master E Nuevamente Robert Nunes Lograba llevarse la victoria El pedalista De grupo Ford Team Cycling Llevó El mejor tiempo Logró el mejor tiempo De la categoría Master E Y el segundo mejor tiempo De todos los campeonatos Master Por su parte En la Master D Fue otro de los corredores Experimentados El caso Del corredor Marcelo Silva Que con una gran velocidad Logró superar A todos sus rivales Y coronarse Así como el nuevo campeón De esta categoría Mientras que en C Jenner Calderón Logró nuevamente Un título De campeonato nacional En la modalidad De Crono Y en la Master B Fue José Adrián Bonilla El pedalista De grupo Hop Que marcó El mejor tiempo De toda la competencia Mientras que ya En la última categoría Fue la Master A Y el que dominó Y el nuevo campeón Nacional Es Eduardo Solano El pedalista De Robes Gama La Crono Fue una Crono Bastante Bonita En realidad Se torna un poquito Bajada al principio De ahí Viene un repecho De más o menos Unos 3 o 4 kilómetros Constantes Que hay que mantener La calma Para llegar Y terminar Subiendo otra vez Ya lo que fue El día sábado Se llevaron a cabo Los campeonatos Master De ruta En la categoría Master B Y Master D El recorrido Sufrió una variación Luego de que Los inspectores De tránsito No dieran el permiso Para que los corredores Fueran a Buenos Aires De Punta Arenas Por lo que El recorrido Se cambió Y fueron 4 vueltas Al circuito General Viejo Para la categoría Master B Y 3 para la categoría Master D En la categoría Master B Fueron alrededor De 22 corredores Los que se hicieron Presentes Y al final Grupo Hop Medi Red Logró montar Con 3 corredores Un paso muy fuerte El caso de André Herrera Jorge Cotto Y José Adrián Bonilla Atacaron fuertemente Y a su rueda Solo pudo seguirla Juan Carlos Han el pedalista De escalante Bienes raíces Al final En la cuarta vuelta El corredor André Herrera Y Jorge Cotto Lograron sacar Diferencias Y al final Fue André Herrera El que se coronó Como el nuevo campeón De esta categoría Mientras que Mientras que en la Master D Hubo algunas fugas Sin embargo Elote Se tomó Con más Tranquilidad Esta competencia Y todo se definió El sprint Donde Oscar Campos Arrancó De primero Sin embargo Melvin Rojas Y Marcelo Silva Pudieron remontarlo Y al final Fue Silva El que consiguió El doblete Luego de que El día anterior Había conseguido El campeonato De crono Primero que todo Quiero agradecerle A nuestro patrocinador Que es el grupo Oncológico Hope Y también A todos los compañeros José Adrián Jorge Sebastián Y Eduardo Sainz Que nos acompañaron En la carrera Y por eso Fue un trabajo De equipo Básicamente Lo que hicimos Y quiero Dedicarle la carrera A Jorge Cotto Que es mi entrenador Y buen amigo Los campeonatos Máster llegaron A su final El día domingo Con la categoría Máster A Máster C Máster E Y Máster F En la categoría Máster F Nuevamente Miguel Fernández De Azipal Se logró llevar El título Frente a Edgar Ávila El pedalista Hernández Logró el doblete Mientras que En la categoría Máster E Fue el experimentado Luis Hidalgo De Constructor Azunco Que aprovechó El sprint final Para poder llevarse Así un título Más A su currículum En este ciclismo De ruta Por su parte En la categoría Máster C El pedalista Alan Cerda Doblegó Todos sus rivales Al sprint Y el único Y el único Que intentó Llegarle Fue Pablo Escalante Que se lanzó Muy antes Y al final Esto le pasó Factura Y quedó Segundo Y el título Se lo llevaría Alan Cerda De ciclismo Acerri Por último La categoría Máster A Con un total De 135 kilómetros El vencedor Fue el peseteño José Mora De Chinatown El corredor Era uno De los favoritos Ya que conocía Bastante bien El recorrido Y junto A sus compañeros Como el caso De Yorking Navarro Estuvieron atacando Y desgastando A todos sus rivales Para que al final En el último repecho Pudiera sacar Las diferencias Y llevarse así El título Y celebrar En casa En el circuito En general Viejo Con estos resultados Los campeonatos De ruta Han finalizado Y ahora solamente Faltan los campeonatos De pista Y el campeonato Nacional De maratón En el ciclismo De montaña Muchas gracias Por la oportunidad Un saludo A mi patrocinador Constructor Azunco Que es el que me tiene acá Y me ha apoyado Todo el año Y pues gracias a ellos Vamos obteniendo Los objetivos En sí La carrera Fue una carrera Muy rápida Porque Inicialmente Iba a ser De tres vueltas Y terminamos Haciendo dos vueltas Frijoles Los tierniticos Usted los disfruta Enteros o molidos Solitos en una Deliciosa sopa negra O acompañados Con patacones Los frijoles Son una buena Fuente de energía Cada vez que usted Come frijoles Los tierniticos Está aportándole A su cuerpo Proteína Vitaminas Minerales Y fibra Por eso Coma todos los días Frijoles Los tierniticos Encuéntrenos En nuestra nueva presentación Los tierniticos El frijol de los ticos En Portugal Nuestro compatriota Román Villalobos Quien corre para Costa Rica Con la escuadra Del Nestlé 7C Bicicletas Giant Estuvo disputando La Vuelta a Portugal Le faltó Una etapa La última Para haber culminado La competencia Carlos Banega Nos trae el desarrollo De esta información En la Vuelta a Portugal El costarricense Román Villalobos Aluminios Metalusa Se ha retirado En la novena etapa De esta competencia Donde inclusive Propuso en las primeras etapas Metiéndose en las fugas Pero el alto ritmo Lo ha llevado a poner Pie a tierra En la novena fracción Hasta el domingo pasado En la etapa 8 De esta competencia Villalobos Se encontraba En la posición 54 De la clasificación General En esa fracción Arribaría En la casilla Número 70 A 17 minutos 57 segundos Del ganador del día Vicente García Del hospital Loulé Finalmente Tras la última jornada Contrarreloj individual De 20 kilómetros Disputaba en Lusa De Visó Que fue ganada Por Gustavo César Veloso Del W52 FC Porto Su compañero de equipo El español Raúl Alarcón Se coronó campeón Por delante De su compañero Amaro Núñez A 1 minuto 23 segundos También Del español Vicente García Que terminó tercero A 5 minutos 25 segundos Y el italiano Rinaldo No Centini Que terminó cuarto A 5 minutos 54 segundos En el caso De que la manilla Se vaya muy adentro Ya sea Que anduvo mucho rato Una lluvia La pastilla Se gasta un poco Entonces Si la manilla Se va muy adentro Podemos optar Por dos opciones Ya sea Con el tornillo O con el barril de ajuste El barril de ajuste Lo que vamos a hacer Es sacarlo Va a tensar el cable Se va a ver Calmarse el freno Vamos a tener Un mayor ajuste Si fuera que Ya el barril no va Vamos a ver La segunda opción Una llave Allen 5 milímetros Floja Se abre un poquito No se sobresoca Porque podemos ver Las roscas Dejamos de lado El ciclismo de ruta Y el ciclismo de montaña Para irnos ahora A pedalear Con Kenetensio Para ratificar Una vez más El gran talento nacional En esta oportunidad En el ámbito internacional Los dejamos Con estas Que fueron Las maniobras Que realizó Kenetensio En España Siempre buscando Su presencia internacional ¿Quién es el de Costa Rica? ¿Te entiendo? ¿Sabes cómo se va a tirar? De esta manera De frente Montaré para dar una vuelta A la bici ¡Va a frente! A la primera algo ¡Va a frente! Entró Entró ese siete ¡Tres! Fanbox al revés ¡Va a frente! ¡Va montando Kenet! ¡Va a frente! 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 Amigos Entramos a la parte final De nuestro programa Nada más para recordarles Que este fin de semana Este domingo Estaremos en la tercera fecha De la Copa Mi Café En Pedregal De Pérez Celedón Ahí estaremos Para traerles Toda la información A nombre de Physical Zone Y de Fix Sur Physical Zone Que son los uniformes deportivos Que viste El equipo de Maquita Almacén 3Rs Mientras tanto Que Andrea Amador No lo podíamos dejar de lado Y es que ya el pasado día El lunes Le dieron el alta médica Para que pudiera volver A las prácticas Esto tras el accidente Un conductor en España En Barcelona Específicamente Se brincó un alto Y golpeó al Nacional Algunos días de inactividad Pero ya por dicha Ha regresado A toda la actividad deportiva Para los que preguntan Andrea Amador No estará en la Vuelta a España Amigos Pues hasta ahí Nuestra información deportiva Los invitamos Para que estén en nuestras Transmisiones en vivo En nuestro seguimiento De Facebook Por supuesto Que también a través De Teletica Radio Y de Teletica Deportes Donde vamos a estar Día a día Con toda la información deportiva De parte de todos Los que conformamos El reciclismo Gracias por habernos acompañado En este programa De T de Más Canal 16 de Cable Tica Con José Alejandro Steller Carlos Banegas Y este servidor Que la pasen bien Sigan pedaleando mucho Este fin de semana ¡Gracias por ver el video!